hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 462 como viene siendo habitual en los últimos episodios del podcast le tengo que confesar algo no sabía exactamente qué título ponerle a este episodio del podcast y no sabía qué título ponerle porque siempre me veo abocado aquello de las aplicaciones que utilizo en 2023 en mi móvil android las aplicaciones las novedades de las aplicaciones pero es que no me gustan esos títulos para un podcast porque no sé me parecen como muy repetitivos y que a ti no te van a aportar nada no estoy intentando hacer un clickbait ni mucho menos para eso ya hay otros que lo hacen perfectamente sino lo que quiero es llamar tu atención tu atención porque realmente lo que ha sucedido desde el año pasado en que te conté qué aplicaciones he estado utilizando y además un episodio del podcast que titulé qué aplicaciones vas a encontrar en mi móvil que probablemente no encuentres en otros o que encuentres solamente en móviles de nuestro entorno del mundo geek por llamarlo de alguna manera bueno pues es que realmente desde el año pasado hasta este parece que aníbal haya arrasado mi móvil y haya arrasado mi móvil porque muchas de las aplicaciones que te conté en aquel episodio del podcast ya no se encuentran en mi móvil o si se encuentran simplemente se encuentran de backup pues en un momento determinado decido abandonar una de ellas así así como lo oyes realmente aníbal ha arrasado mi móvil en cuanto a aplicaciones se refiere el móvil por suerte o por desgracia está perfectamente y me refiero por desgracia porque muchos nos gusta esto de cambiar de móvil y siempre estamos buscando la típica excusa de se me ha caído el móvil y se ha partido por la mitad qué mala suerte tengo que me tengo que comprar otro bueno pues este no es en mi caso así que voy directamente al turrón o casi porque antes de empezar a contarte las aplicaciones que estoy utilizando quiero contarte dos cosas la primera es sobre el móvil que estoy utilizando y es que hace aproximadamente unos tres años un poco más de tres años cambié de móvil y cambié de móvil justo por lo que te acabo de decir porque el que estaba utilizando se cayó se partió el cristal bueno aquello fue un poco una locura y entonces decidí cambiar de móvil y decidí cambiar de móvil e incluso cambiar un poco las perspectivas que normalmente tengo y es que por regla general intento siempre estar en torno a los 400 euros con el tema del móvil pero en este caso pues di un pequeño salto creo que llegué hasta los 600 bueno a los 600 creo que no llegaba porque compré un poco font f2 pro es de 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento porque di el salto a 600 euros bueno bueno a casi 600 yo no creo que llegar a los 600 porque eso no me no me termina de convencer pues no lo sé la verdad es que no 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 te sé decir cuál es la cosa pero ya 600 o sea de normal 400 o entre 400 y 600 que es la franja que me suelo mover yo sobre todo más cerca de los 400 a mí me parece ya un precio elevado de lo que estamos viendo hoy en día de los 1000 hacia arriba no es que me parezca elevado es que me parece carísimo y no te digo un precio alto sino te digo un precio caro porque si alguien es capaz de vender un procesador de último modelo a menos de 600 euros no termina de entender como otros lo venden a 1000 si me vas a decir que los componentes son muy buenos que no sé qué no sé cuántos claro eso me lo puedes decir pero luego ves las ganancias o los beneficios que tienen esas empresas y dices bueno aquí más bien lo que están vendiendo es una marca más que otra cosa bueno en fin que me compré ese móvil y hasta el día de hoy y te puedo decir que a día de hoy está funcionando exactamente igual que el primer móvil o sea que la primera vez que lo compré y esto te lo digo porque con el paso de los años sabes que los móviles se van degradando bueno en general toda la tecnología se va degradando sin embargo lo que me he encontrado yo en este caso o por lo menos lo que me voy encontrando con el paso del tiempo es que por lo menos en los móviles que voy comprando cada vez tardan menos en degradarse es más lo que suele suceder es que por cualquier circunstancia como te he dicho anteriormente pues se cae se rompe y entonces ya tienes un problema pero mientras tanto funciona perfectamente y esto es exactamente lo que me encuentro y que es que he cambiado aplicaciones he cambiado aplicaciones ya de varias generaciones y el móvil está funcionando perfectamente o sea no de android también están funcionando perfectamente así que eso es una de las cosas que más me llama la atención y por supuesto esto asociado exactamente con lo que te decía anteriormente con los precios estratosféricos que han adquirido algunos móviles de algunas marcas bueno cada uno se compra lo que quiere que para eso es su dinero y luego por otro lado esto es una pequeña aclaración sólo que sobre lo que te voy a contar a continuación y es que en principio no te voy a hablar de las aplicaciones normales quiero decir no te voy a hablar de telegram no te voy a hablar de twitter no te voy a hablar de instagram algunas de estas aplicaciones las tengo por ejemplo telegram es una de las aplicaciones que tengo y utilizo frecuentemente y otras aplicaciones pues no tengo y aunque te las cuente pues tampoco te van a aportar mucho a ti quiero decir que yo te diga que tengo instagram pues a ti que más te da esto no te llama la atención pero de las aplicaciones que sí que te quiero hablar son de las que normalmente no vas a encontrar en otros móviles vaya lo que te conté en el episodio 314 del podcast en el que te hablé sobre aplicaciones no convencionales para android pues precisamente de esto es de lo que te voy a hablar en este episodio del podcast pero con algunas matizaciones porque como te decía al principio del podcast básicamente a ti la ha pasado por mi móvil y muchas de las aplicaciones que te conté en ese episodio número 314 han dejado de existir en mi móvil se han evaporado han sido reemplazadas de manera definitiva o por lo menos por ahora por otras aplicaciones así como lo oyes y voy a empezar por las primeras o las que bueno pues desde luego la que más importancia le estoy dando sobre todo desde el punto de vista de la seguridad es al del segundo factor de autenticación y es que cuando te hablé en aquel episodio del podcast estaba utilizando una aplicación que se llama ant otp y hoy estoy utilizando otra aplicación que se llama aegis en este caso no viene tanto influenciado por el tema de ser hostis sino por los diferentes comentarios que surgieron por aquel entonces cuando estuve hablando sobre las aplicaciones no convencionales comentasteis alguno me comentó alguna aplicación para el segundo factor de autenticación y yo decidí probarlas decidí ver qué características tenía cómo funcionaba y me encontré con esta con aegis que tiene un entorno de usuario o una experiencia de usuario bastante mejor que la que tiene ant otp y muchas de las características que yo quería de ant otp también las tenía egis con lo cual ahí no me he calentado la cabeza por otro antes de que se me olvide no te preocupes que en las notas del podcast vas a encontrar enlaces a todas y cada una de las aplicaciones que te voy a mencionar así que por ahí no te preocupes la segunda de las aplicaciones que he reemplazado y que seguro que me has escuchado en el podcast es la de antena pot si finalmente antena pot ha caído la he reemplazado por pocket cash todo ello ha sido después de haber probado una gran cantidad de aplicaciones que me habéis recomendado que me ha recomendado tú que me ha recomendado otras personas aplicaciones de todo tipo aplicaciones alguna aplicación que ya había probado yo anteriormente aplicaciones que están ahora mismo en desarrollo bueno pues la de pocket cash al final es la que se ha llevado el gato al agua y se ha llevado el gato al agua porque he conseguido hacer una lista que le ha llamado la lista de los 30 minutos donde entran todos los podcasts que duran 30 minutos o menos con lo cual esto es lo que normalmente utilizo yo para correr quiere decir que yo me pongo para correr sabes que escuchado dos veces en la velocidad normal escucho a dos por con lo cual en un una hora pues aproximadamente escucho pues unos seis podcasts o siete podcasts porque la mayoría de los podcasts pues a lo mejor duran 20 minutos que son 10 minutos bueno en fin que ya sabes a mí la de podcast me gusta bastante otra de las razones es que como sabes ha pasado a ser open source y además que está detrás automatic la empresa que está también detrás de wordpress por lo cual son pequeñas razones que me dan para pues darle una oportunidad a esta aplicación esta que te voy a contar a continuación esta sí que viene influenciada claramente por send host it y es micro flux en el episodio anterior del podcast bueno en el episodio número 314 te hablé que estaba utilizando en el en mi send host it en mi vps estaba utilizando fresh rss y en el móvil estaba utilizando fit me bueno pues a lo largo de este año han surgido varias cambios unos que han llevado a reemplazar fresh rss por micro flux que es el servicio que tengo en el vps y luego lo siguiente ha sido reemplazar fit me también por micro flux porque micro flux tiene tanto la parte de servidor como la parte de aplicación android ahí tengo las dos cosas perfectamente resueltas así que este ha sido un cambio como te digo originado por es el host it y luego además una de las aplicaciones que no te conté en el episodio 314 del podcast y que también utilizo para nutrirme de noticias es infinity infinity es una aplicación que básicamente es un cliente de reddit y es un cliente de reddit que me gusta mucho porque es muy sencillo es muy cómodo de trabajar es muy cómodo de leer y funciona más o menos igual que micro flux es muy sencillo de pues eso que te digo de ir pasando noticias y luego cuando encuentras una noticia ya sea en micro flux en infinity o en cualquier otro servicio pues la gestiono en un listado de noticias que me interesan leer con tranquilidad de esto te hablaré un poco más adelante la siguiente la siguiente es la de notas aplicaciones de notas sobre aplicaciones de notas ya te he dado la paliza en los últimos episodios del podcast tanto en aplicaciones de notas referente a lo que viene siendo el servidor como a lo que es la aplicación propia en android he hablado en innumerables ocasiones sobre todo lo que quiero hacer yo con mis aplicaciones de notas sobre que pues necesito que estas aplicaciones de notas estén disponibles en el servidor que pueda acceder fácilmente desde el móvil etcétera etcétera que cuando salga de casa pueda acceder también en un ordenador en fin todo este tipo de cosas que normalmente buscamos bueno pues esto en el episodio anterior del podcast ya te dije que había ido a memos y no solamente había ido a memos sino que además había encontrado de un tercero una aplicación android que funciona perfectamente con memos súper sencillo súper cómodo y súper práctico no te tienes que preocupar de nada y bueno pues ahí está otra de las ventajas y sobre lo que estoy trabajando es que tiene una api muy sencilla muy sencilla de utilizar con lo cual estoy creando me un cliente para la terminal para poder utilizarlo dicho esto y a colación de lo que te contaba anteriormente sobre lo de las noticias sobre lo de infinity y sobre cómo guardar esas noticias en algún sitio llegan el tema de las redes sociales y es que como he ido contando a lo largo de este año he ido cambiando poco a poco de wallabag a charly para guardar mis como te digo aquellas noticias que quería tener almacenadas sin embargo matermost que es la red social principal que estoy utilizando actualmente ha venido a reemplazar todo esto incluso en un momento determinado vino a reemplazar también la parte de las notas porque estaba tomando notas también directamente sobre matermost si no conoces matermost decirte que es una aplicación un servicio muy similar a slack es decir que está dividido en canales o en si en canales o en chats más o menos lo que ha hecho recientemente telegram que ha creado temas donde tú puedes en un tema determinado hablar sobre determinadas cosas bueno pues exactamente lo mismo ha hecho actualmente bueno ha hecho actualmente no quiero decir matermost lo tiene así matermost lo tiene por canales y qué es lo que he hecho pues mira me he levantado una instancia para mí solo en mi vps y en esa instancia lo que tengo es distintos canales donde voy actualizando información alguna información la actualizo yo puntualmente o a mano y otra pues la tengo gestionada mediante bots por ejemplo si un vps perdón si un contenedor de un vps cae me llegaría y una notificación si alguien me escribe una nota me va a llegar y una notificación si alguien me escribe un mensaje si alguien me manda un comentario si alguien me cita en twitter o en mastodon todo eso va a ir a parar a matermost y además lo estoy utilizando como te estaba diciendo anteriormente para recopilar aquellos enlaces que me han resultado interesantes pero con una peculiaridad y es que sigo utilizándolo el de la misma manera que estaba utilizándolo con wallabag y con charlie es decir yo lo que hago es que me voy anotando en ese canal aquellas noticias que me resultan interesantes y una vez a la semana o cada dos semanas la repaso cuando una de estas noticias que me ha resultado interesante merece mi atención realmente lo que hago es por la leo en su caso creo un artículo ya sea en atareado.es ya sea creo un vídeo de youtube ya sea le dedico un podcast en fin cualquiera de estas circunstancias es lo que hago y la borro la borro del canal la borro del canal de me refiero de matermos con lo cual esta es una manera de tener mi canal de matermos completamente vivo y tener las noticias donde yo quiero que básicamente donde yo quiero es en atareado.es todas las noticias aquellos documentos que me parecen interesantes lo que intento es publicarlo siempre en atareado.es para que tú también puedas disfrutar de ellos y yo en su caso el día de mañana cuando quiera recurrir nuevamente a ese artículo lo tenga pero escrito por mí además de estas redes sociales evidentemente como te puedes hacer una idea la siguiente red social que ha ido subiendo puntos en las últimas diría que los últimos meses y en las últimas semanas con independencia de lo que puedan hacer otros es mastodon mastodon poco a poco se ha ido convirtiendo en si no te diría que mi red principal prácticamente la primera así te lo digo con la mano en el corazón y ya te digo que no por méritos de los demás o por de méritos de los demás sino más bien por méritos propios de mastodon porque vaya me he encontrado muy cómodo con mastodon y con la otra aplicación con la aplicación que estoy utilizando en mi móvil que es megalodon y si así como lo has escuchado megalodon pues megalodon es una aplicación para el móvil una aplicación para android para mastodon un cliente de mastodon que funciona espectacular he estado probando otros otros que me habéis recomendado otros que me han recomendado y la verdad es que incluso hasta fedilab que estuve probando bueno cualquiera de estos me convence más megalodon me he quedado con megalodon que le vamos a hacer así es y luego para concluir con las redes sociales otra de las redes sociales que estoy utilizando si se le puede llamar redes sociales no te sé decir sería github si github es una red social que sigo más o menos quiero decir que al final es donde publico todo lo que hago y como publico todo lo que hago pues al final voy siguiendo otras personas otras personas me siguen a mí y en este sentido pues me viene a funcionar algo como una red social más o menos porque de una manera voy informando a otras personas de lo que voy haciendo y también me voy a enterando de lo que otras personas hacen al final pues esto del chao chao está muy bien pero todo el chao chao se tiene que materializar en cosas por escrito y esto es importante y luego lo último que te quería contar bueno te quería contar todavía tengo por aquí para leerte pero pero tengo utilidades y voy muy rápido un escáner de códigos qr y me vas a decir ostras pero si el móvil lleva también un escáner de códigos qr normalmente bien instalado bien instalado como blog word por lo que me he encontrado es que funciona fatal en general siempre que he utilizado alguno de los códigos de los escáneres de código qr que llevan instaladas las aplicaciones me encuentro que van realmente mal y como van realmente mal pues lo que he hecho ha sido pues buscar aquella que me funciona y está que te dejado en las notas del podcast pues vas a ver que funciona perfectamente lo siguiente es white alto esto ya te lo podrías imaginar tengo instalado word guard en mi vps con lo cual tener huelga directamente instalado en el móvil es algo prácticamente necesario una manera cómoda práctica y más o menos segura de poder acceder a mis servicios que están alojados única y exclusivamente en mi casa pero a través del vpn y luego utiliza otras dos aplicaciones una que es termux que ya te imaginarás que básicamente es una terminal directamente en tu móvil android una terminal con todo el poder de la terminal ya sabes y no hace falta que te diga todas las posibilidades y opciones que tienes y luego por otro lado tengo otra aplicación que se llama shelley esta aplicación shelley es fruto de nuevo a los comentarios de rape him y lo que permite es básicamente se trata de una aplicación que te permite gestionar determinados productos de shelley entre esos productos de shelley son unos enchufes unos enchufes sí 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 unos enchufes que te permiten enchufar sobre ellos y conocer el consumo eléctrico que hay del dispositivo que está conectado a ellos muy sencillo pero no solamente esto sino que además te permite hacer operaciones directamente con ellos te permite ponerlo en marcha pararlo etcétera etcétera y además con una ventaja fundamental y es que no necesitas pasar por los servidores de tercero sino que lo puedes hacer directamente tiene una api que es realmente sencilla de utilizar y de configurar con lo cual desde el móvil o donde tú quieras puedes pararlo o ponerlo en marcha o como quieras respecto a lectores te voy a hablar de dos lectores que estoy utilizando text viewer y red area text viewer lo estoy utilizando para sacar determinada información de documentos xml sí llámame raro pero lo utilizo para eso qué quieres que te diga y luego red area o red era mejor dicho es un lector de epabs pdf en fin un lector de documentos y lo utilizo puntualmente para leer pero ya te digo que estas dos aplicaciones no las utilizo con mucha frecuencia es un poquito extraño y por último y para terminar te voy a decir dos aplicaciones más que son dos aplicaciones multimedia una de ellas que es symphonium viene también empujada por todo lo que es el proyecto cell hosted en tanto en cuanto se trata de un reproductor que permite o que admite el protocolo de subsonic con lo cual lo estoy utilizando con navidrome ya lo entiendes todo y luego la siguiente la última que seguramente sólo hayas escuchado a muchos otros podcasters hay que recordar pro bueno pues esta la tengo porque en alguna ocasión estoy grabando algún algunos podcast o algunos cortos en particular y probablemente pues a lo mejor más adelante lo utilices sobre todo si ando por ahí pegando tumbos y esto es un poco las cosas distintas como veis se han producido interesantes cambios sobre todo referente a la parte de la autenticación la parte de los reproductores de podcast la parte de las noticias todo eso ha ido cambiando lo twitter no lo he mencionado pero es que claro twitter se ha visto sobrepasado evidentemente por megalodon y mastodon los dos en para en paralelo y luego el tema de las notas como te digo movemos o mueemos vaya fundamental ahí ya verás si la pruebas si te instalas la aplicación móvil y instalas el servicio vas a ver que es brutal sencilla práctica y cómoda y nada más esto es todo lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast espero que te haya gustado espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y ya sabes si puedes una valoración en ebooks podcast spotify etcétera etcétera un comentario en youtube en fin cualquier ayuda comentario idea vamos fantástico se me ha olvidado comentarlo de las donaciones pero lo hablaré en el próximo episodio del podcast que no se me olvide y nada más recordarte que este es un podcast de la fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con android y la miríada de aplicaciones que ha traído amiga amiga no aníbal al arrasar mi móvil mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego